que el hijo pródigo quiere regresar a la familia y ahora también sabemos que alguien está muy molesto ya que se liberaron las dominaciones a Nemi. Estos son solo algunos de los temas que estaremos platicando en este episodio de la hora del té. Amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión. Yo soy Fabi. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, yo soy Lu y efectivamente hoy tenemos varios chismesitos de los verdaderos Royals y de los que quieren hacer su corte en Estados Unidos. Bueno, uno de los primeros es que un ex empleado de Arwalt ha dicho a los medios que Megan resulta que tiene entre 12 y 20 cuentas en redes sociales. Obviamente que este empleado sepa, seguramente tiene más. Ya sabíamos que ella misma planta historias y que ella misma hace comentarios locos, que lo que quiere es como controlar Twitter, controlar qué se dice de ella, por lo cual en eso sí trabaja la señora, tiene muchísimas perfiles falsos para poder meter sus comentarios. Así es, yo creo que esto no es algo que nos sorprenda. Digo, si hasta uno tiene por ahí una cuenta falsa que no tienes tu nombre, que ella no las tenga, pues obvio. Sí, definitivamente yo creo que tiene más de 12 cuentas en todas las redes sociales. Hemos visto cuentas donde empiezan a esparcir ciertos rumores, otras cuentas que están dedicadas, ¿no? Y le ponen princesa Megan o reina Megan y solo están publicando fotografías de ella siendo la más hermosa, la más divina, la más bella, la más todo. Definitivamente que tiene esta obsesión con la percepción que se tiene de ella y es a través de estas cuentas sociales que ella pretende ir modelando lo que se dice de ella e ir sacando chismes que eventualmente le beneficien o le perjudican a otra persona, ¿no? Vamos a acordarnos que hace como mes y medio, dos meses, de pronto estuvimos viendo historias e historias de que si Kate y William se iban a separar, que si estaban divorciados, que si ya vivían separados, ¿no? Esta clase de temas que de pronto surgen sin ton ni son porque no hay ninguna situación en la vida real que detone esta clase de comentarios, pero sí son cuentas muy específicas donde de pronto están saliendo todas estas historias, ¿no? Entonces, pues yo creo que a eso dedican gran parte del día. Incluso Tom Bauer lo ha mencionado en su libro Revenge, que ellos ambos, ambos tienen una obsesión por estar leyendo lo que se dice de ellos en las redes sociales. Así es, y hemos visto que incluso estas cuentas, porque hay mucha gente que las tiene detectadas, hay una en Twitter que se llama Mayra, M-Y-R-A, y incluso se atreve a acusar a los Gales de cosas que se les acusa a ellos, como por ejemplo, ya ves que de ellos, pues son muchísimas las cuentas que dicen, fingió su embarazo, tal vez los niños hasta sean niños actores, o sea, hay personas, y lo hemos discutido aquí igual, que con tanta turbiedad te entra la duda. Y he visto esta cuenta decir, los hijos de los Gales son falsos, son niños actores, ellos no son realmente hijos, hijos de Katherine y William, o sea, ¿qué les pasa? Eso lo pone a una persona fuera de sus cabales, la verdad, porque por supuesto que no, a esos niños, sí los hemos visto crecer, y esos niños sí tienen cuatro firmas de testigos en sus actas de nacimiento, a diferencia de los de los Harcels. Pues es una típica estrategia narcisista, que ellos siempre te acusan de lo que ellos mismos hacen. Así es, y bueno, me encantaría mostrarles un comentario que también se dice que fue de ella. Resulta que empezaron nuevamente a circular estos rumores de que Kevin Costner va a ser el guardaespaldas 2, y que quien lo iba a protagonizar es Meghan Markle, imagínense nada más. Yo por supuesto no creo nada de eso, pero en uno de los videos donde se comentaba esto, alguien publicó este comentario que les voy a mostrar, que pues por supuesto todos pensamos que es la propia Meghan, porque aquí dice, brevemente les cuento, la actualización de esta historia es que Meryl Streep quiere que Meghan firme para su próximo proyecto. Meghan ya no quiere ni contestar el teléfono porque Meryl le insiste y le insiste, y se dice que Meryl Streep está buscando coaches de actuación porque obviamente al actuar junto a una persona tan naturalmente dotada para la actuación, puede ser que Meryl no esté a la altura de Meghan Markle, ya sabemos, ¿no? Y bueno, también dice que el actuar junto a Meghan para Meryl Streep sería el punto más alto de su carrera, la respuesta a sus oraciones y que Meryl está convencida de que esto es una intervención divina y Meghan debe ser un ángel que Dios mandó para que levante su carrera, o sea, ¿es en serio levantar la carrera de Meryl Streep? por supuesto, o sea, Meryl Streep solamente ha ganado tres Óscares, siete globos de oro, dos Academy Awards, por supuesto que necesita esto para impulsar su carrera, por favor, ¿no? Todos lo sabemos que definitivamente sería el gran honor de la vida de Meryl Streep trabajar junto a Meghan aunque en la vida real si tuviéramos esta situación te aseguro que Meghan se estaría comportando como Miranda Pricely durante toda la filmación porque esos son los rumores que tenemos de su actuación en los sets cuando ha realizado campañas de publicidad que la retratan peor que una Miranda Pricely porque al menos Miranda Pricely sí sabía hacer su trabajo, pero esta no, ¿no? Realmente es una, ¿cómo decirlo amablemente? es una ilusión de parte de Meghan el querer protagonizar una película junto a Kevin Costner y esto deriva de que hace muchísimos años hubo una intención por parte de Kevin Costner de hacer una segunda parte del guardaespaldas pero que en esta película estuviera la difunta Diana, princesa Diana, esa era la intención hace muchísimos años. Desafortunadamente, ¿no? La princesa Diana deja este mundo y ya no se sigue adelante con este proyecto. Entonces, obviamente, ¿no? Meghan, quien se siente la reencarnación de Diana, pues quiere hacerse de este proyecto porque siente que ella encaja perfectamente. en este papel, sobre todo porque pues ha sufrido persecuciones catastróficas por paparazzis y en vehículos y demás. Pero obviamente no tiene la calidad doctoral para hacerlo e incluso se rumora que han contactado a Kevin Costner y Kevin Costner definitivamente prefiere que ese proyecto nunca se haga a hacerlo con Meghan. Así es. Además, cabe recordar que Kevin Costner es el líder vecinal en Montecito y que excluyó a los Harcels de la fiesta de Navidad de este año pasado y es que pues ellos con todos sus escándalos y con su llamar a los paparazzis están atrayendo gente y mala publicidad a esta zona donde viven famosos de una forma muy tranquila y muy exclusiva. Pero bueno, como decías al inicio, salieron los premios del Emmy, los nominados al Emmy y no está el documental de los Harcels que ellos esperaban que estuvieran nominados al Emmy. Pero bueno, Meghan puede estar tranquila porque al fin y al cabo ella ya fue a la alfombra roja del Emmy. Ya fue alguna vez con el dos veces ganador del premio Emmy, el señor Thomas Markle, director de iluminación. Entonces, Meghan, no te preocupes, ya ha sido el Emmy, total. Así es, esa actividad ya la puede palomear en su to-do list porque ella ya fue a los Emmy. Pero fíjate, también se andaba rumoreando que supuestamente ella había insistido mucho en que la incluyeran no solo como ganadora del documental de no ficción a Harry y Meghan, sino que además ella había estado presionando mucho para que la incluyeran como jurado de los premios Emmy. Obviamente, pues nadie le hizo caso ni le contestaban más las llamadas porque pues como que se necesita una preparación un poco más especial para poder ser jurado de unos premios de esta naturaleza. Sin embargo, no todo está perdido para ellos, ya que sí lograron comprar una nominación, ¿no? Para los Hollywood Critics Award, donde los nominaron para mejor documental de no ficción. Entonces, bueno, ya podrá estar tranquila que al menos sí se va a llevar una estatuilla a su casa por ese documental. Que lo que no ficción está en duda, ¿eh? Está en duda. Creo que la categoría está mal, ¿no? Deberió ser documental de ficción, pero bueno. Pero bueno, ¿y quién sabe si se lleve una estatuilla? Porque como ahorita está la huelga de actores y escritores en Hollywood, lo más seguro es que todos estos premios se suspendan, muy probablemente hasta fin de año o al menos hasta que se resuelva la huelga. Y bueno, aquí es una gran oportunidad para ella, para proponer que la contraten a ella para esterizar todo lo que Julia Roberts y Meryl Streep y todos los demás ahorita no puedan agarrar, de una vez que lo logre. Ay, mira, si de por sí se está quejando y según esto fuentes allegadas a ellos están diciendo que ella está terriblemente devastada porque no lograron esa nominación al Emmy, si por la huelga de los actores y guionistas en Hollywood no se celebra este evento donde sí tienen una nominación, o sea, de verdad que sí va a seguir saliendo a decir que la mala suerte los persigue porque no se explica por qué todo lo que ellos emprenden les sale mal, ¿no? Simplemente no se los explica. Yo tengo una idea, pero bueno, pasando a notas más agradables, se está llevando a cabo Wimbledon en Inglaterra y pues se inició con un video de la Princesa de Gales donde jugó con el tenista Roger Federer para enfatizar y dar importancia al trabajo de los chicos que recogen pelotas. El juego se jugó antes, se jugó el 8 de junio, pero se liberó el video al iniciar Wimbledon y pues obviamente la Princesa de Gales ha deslumbrado, ha llegado bellísima invitó a Roger Federer el primer día al palco real por cierto que también saludó a un tenista mexicano que compartió el video en su Twitter al tenista mexicano Santiago González, puso aquí casual la Princesa de Gales saludando a mis hijas y la verdad las niñas igual en perfecto inglés saludando a la Princesa y la Princesa les dijo buena suerte para su papá, súper linda, ¿no? Y bueno, ya sabemos que salen, pues no sé si decir que la gente que defiende a Megan o tal vez la propia Megan diciendo que la esposa de Roger Federer estaba muy seria pues no todo el mundo está con una sonrisa de gato rizón todo el tiempo, ¿verdad? Estaba celosa de la Princesa Kate, claro, porque la Princesa Kate va a preferir a Roger Federer que al Príncipe de Gales, ¿no? O sea O porque cree que todas las mujeres son tan inseguras como ella que no puedes dejar que tu pareja salude a nadie más, ¿no? Por favor Pues ve cómo anda siempre con Haroldo, ¿no? Con la famosa garra sobre él para que no se le escape a ningún lado Así es, pero bueno, si en algo ha tenido razón Haroldo en todo su libro guac es que los que le iban a robar cámara y ciertamente robaron cámara en Wimbledon son los niños gales Es increíble, me encantó la pequeña Charlotte con sus lentes oscuros Ella es súper cool Su hermanito, bueno, su hermano mayor ahí igual Los papás, o sea, saludó al Rey Felipe de España Y acaparó titulares, por supuesto Charlotte es una niña encantadora Me fascinaron las fotos donde ella aparece haciendo changuitos, ¿no? Para que gane el jugador al que ellos le va Y ciertamente Haroldo había dicho que temía que cuando George cumpliera 18 años él se convirtiera en una figura irrelevante como le había pasado a su Príncipe Andrés Pero obviamente estamos viendo aquí que no tienen que esperar hasta que George cumpla los 18 años porque ya, en este momento, se ha vuelto irrelevante Ya roban cámara Y no solo George, George, Charlotte y Luis O sea, los tres son unos niños encantadores y lo que nos gusta a nosotros como público es precisamente que los vemos siendo niños que se están divirtiendo, que están jugando, que gritan, que a veces se portan mal y digo, los que tenemos hijos nos podemos identificar esto de estar en un evento con un niño y que el niño de pronto esté demasiado impaciente, inquieto y eso es lo que nos gusta verlos siendo niños y que además el encanto de que los estamos viendo crecer frente a nuestros ojos generando esta empatía, esta conexión con ellos lo que obviamente no está sucediendo con Archibaldo y Liliveta porque ni siquiera sabemos si realmente existen o no esos niños Sí, así es En cambio, a estos niños, a los niños de Gales tienen mucha personalidad, mucho carisma se ve que sus padres están haciendo un excelente trabajo y bueno, aunque los ataques, porque es increíble la bajeza, ¿no? que ha habido ataques a ellos porque, ay, se portó mal el niño bueno, como si Doña Perfecta resulta que sus hijos siempre están perfectamente bien educados Acuérdate Los modales Modales, 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 modales Sí, los modales son lo que importa Es lo que hace a un caballero Sí, los modales, Archie, los modales Pero bueno, la verdad es que los niños de Gales son niños reales son niños felices que los ves felices que los ves traviesos me encantaron igual los gestos de ella toda emocionada y toda emocionada cuando sí ganan y está gritando y no sé es muy padre esa conexión igual hace unos días también anduvieron en un partido el príncipe William y George y comiendo pizza y no sé a mí me encantan como dices se ve la conexión tan natural se ven tan bien educados y en el palco estaba Andrew Garfield estaba Tom Hiddleston o sea un montón de estrellas que pues ya sabemos quiénes quisieran estar rodeados de estrellas pero no Sí, además se ve la conexión de los niños con los papás ¿no? O sea se ve que la relación es muy cercana que es una relación de mucho cariño de mucha confianza no ves niños tiesos ¿no? que el papá o la mamá los quieran abrazar y ellos casi ni se dejen porque nunca conviven con los papás no, estamos viendo la interacción de una familia normal Bueno, que también la vimos en la coronación en el concierto ¿no? como Charlotte y George cantaban y William jugando con ellos y es muy padre es muy padre ver una familia muy normal y muy bien integrada ¿no? Sí, siempre vemos al príncipe Luis queriendo que su mamá lo agarre de la mano que lo cargue o se están los abrazos en público siempre hay muchos mimos lo que estamos diciendo ¿no? es una familia normal una familia donde se nota que existe una buena relación un buen vínculo familiar y por supuesto que es lo que estos niños necesitan para enfrentar el futuro que tienen por delante porque obviamente va a ser un futuro muy demandante pero tienen las mejores bases para el futuro que les esperan ¿no? y en otro tema también vimos unas fotos de la señora Megan que fue a pasear a un mercadito ahí en Montecito vemos unas fotos para opacar a los niños gales y a la princesa porque fue el mismo día obviamente ella iba a hacer la elección entre las dos noticias pero la vemos que fue sola sin Harry ni los niños y únicamente llevó a su perro Guy a pasear a este mercadito donde compró flores unas muestras de miel y estaba ahí solo con un guardaespaldas ¿qué te parece Lu? pues obviamente un paseo más planeado por ella donde ella misma llama a los paparazzis de hecho ve a la cámara sonríe no sabe más qué hacer para llamar la atención y vamos no es una persona que hoy por hoy está invitada a ningún evento o sea es muy difícil que una marca se fije en ella cuál es su aspiración para que ella sea la embajadora de Dior de Cartier de algo cuando no tiene eventos de alfombra roja no tiene eventos de nada y me gustaría recordar que cuando tuvo la oportunidad de tener eventos porque fue a Wimbledon hace algunos años cuando era parte de la familia real y mandó desalojar los asientos las filas y los asientos que estaban junto a ella para que la señora pudiera ver sola sin que nadie le estorbe sin que los plebeyos le estorben mandó desalojar más de 40 asientos ahí vemos la diferencia y el por qué Megan pues no es querida porque cuando tiene un poquito de poder loca se vuelve loca se vuelve y se las da de diva por eso no 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 prospera así es en este evento de Wimbledon que ella asistió desalojó varias filas y además hubo un incidente con un hombre que supuestamente le tomó una foto y ella mandó a sus guardaespaldas a que le dijeran que se quite y que borre la foto pero resulta que cuando los guardaespaldas ven la foto que el hombre había tomado en realidad este tipo lo que había hecho era tomarse una selfie de él con la cancha de fondo en ningún momento la foto en la foto aparecía Megan pero ahora lo más curioso de esto es que después de que Megan ha asistido a varios partidos de tenis en los que ha jugado Serena Williams los fans de Serena Williams en realidad ya no quieren que Megan asista porque la consideran como de mala suerte porque casualmente en todos los partidos a los que Megan ha ido Serena pierde ese partido el toque de midas al revés si el antitoque de midas como usualmente lo tiene y obviamente porque pues debe ser que genera demasiada demasiada tensión y distrae no incluso ni la mamá de Serena no ha ha disfrutado de los partidos cuando ha estado Megan junto a ella y que por cierto ya se ve igual un alejamiento de parte de sus amigos supuestos amigos famosos ya no vemos que nadie salga en su defensa pero se lo han ganado a pulso y bueno de la noticia de que deja a Harry si le dan 80 millones de dólares ahora resulta que dicen que se filtró de alguien muy cercano a los Ossex a los Ossex y ya sabemos que es de parte de ellos que se filtró que Harry le llamó a William para pedirle una tregua y que pueda volver a la familia real esto ya han reportado ya tiene mucho rato que han reportado tanto Tom Bauer como Valentin Lowe como Valentin Lowe que pues en realidad la familia real ya no le contesta el teléfono a Harry ni siquiera el staff tiene permitido responderle si él llama se tiene que comunicar directamente con los abogados y esto es porque obviamente si alguien ha estado filtrando información de la familia real rumores y chismes han sido Harry y Meghan así que ellos solitos se han ganado esa falta de confianza porque capaz que grabaran una conversación así que obviamente ya todo se filtra con abogado ¿qué quieres? con el abogado nadie le contesta el teléfono porque además saben que lo único que quiere es pedir dinero pero ahora resulta que supuestamente habló con William para pedirle una tregua lo dudo mucho porque si se hubiera hablado estaríamos escuchando la llamada y por supuesto que iba a publicar la llamada porque en el supuesto caso de que se hubiera dado esa llamada seguramente el príncipe William le hubiera contestado quién sabe qué cosas al hermano decirle con qué cara me hablas en este momento para decirme que quieres regresar después de todo lo que has dicho de nuestra abuela de nuestro padre nuestra madrastra de mi familia de mi esposa de mis hijos y ahora sí quieres regresar entonces si hubiera existido esta llamada el príncipe William y con toda razón yo creo que hubiera estado muy escéptico molesto y decepcionado de hablar de estos temas con su hermano yo también dudo que esta llamada haya existido para mí que esto es de nuevo una semilla plantada por los sussex donde quieren ellos impulsar estas narrativas a ver qué tal funciona a ver si con eso logran un acercamiento por parte de la familia real ahora también se ha dicho que se iba a hacer una fiesta por el cumpleaños de la reina camila el día 17 de julio y que se estaba buscando un acercamiento con harry que harry iba a estar invitado a esta fiesta pero que megan no estaba invitada ya veremos en un par de días si realmente hubo fiesta de la reina camila si realmente harry estaba invitado lo cual dudo mucho sobre todo porque él la manera en la que él se ha expresado de la reina camila pues no es una manera muy agradable y además él ha dejado muy en claro que no la quiere que no la aprecia que nunca quiso que se casara con su padre entonces ¿por qué razón asistiría a una fiesta de cumpleaños para celebrarla? no, yo creo que todo esto son cosas que ellos mismos plantan a ver si pega a ver si se acerca el rey Carlos y les ofrece 80 millones a ver si se acercan a decirle sí, claro ustedes pueden ser reyes de la Commonwealth y William y Catherine solo reyes de Inglaterra ¿no? porque hasta eso querían por reinar y lo que no se pone a ver Harry y Meghan es que independientemente de que como familia perdones a un hermano tan traidor él insultó también a todo el pueblo de Inglaterra es muy difícil que la gente dijera ah sí que vuelva a la firma y que le sigamos pagando todo cuando además ya se sabe el exceso en gastos que tuvo Meghan Markle en cuanto a vestidos y demás que nunca se le ha visto repetir uno entonces todos estos excesos que ellos tuvieron todo lo mal que han hablado de la firma es increíble que quieras regresar a tu antiguo trabajo y digas ay me vuelves a contratar cuando has publicitado tantísimas cosas en contra incluso de la gente o sea creo que aunque el rey Carlos lo quisiera de vuelta la gente enseguida se levanta o sea ahí sí sería el fin de la monarquía o sea no no puedes volver a pagarle todo a este a este cuate porque además como por cuánto tiempo va a ser antes de que vuelvan a empoderarse y sentirse que ellos solos pueden hacer pueden ser las grandes estrellas y hacer una corte alterna en Estados Unidos mira con sus declaraciones con su comportamiento el libro las entrevistas el documental ambos quemaron todas sus naves de regreso para Inglaterra es inviable que piensen que pueden regresar como si nada hubiera pasado ¿no? o sea el hijo pródigo ya me di cuenta de que hice las cosas mal entonces sí perdóname y no dudo que el papá sí lo perdone y que en determinado momento la relación pueda sanar y que en determinado momento y seguro va a pasar que el padre le esté enviando dinero al hijo ¿no? cuando ya haya tocado fondo pero de eso a volverlo a incluir como parte de la familia real trabajadora lo dudo mucho porque definitivamente como bien dices todo el cariño que tenía del pueblo inglés lo ha perdido y es muy triste porque era el segundo miembro más querido y sin embargo él decidió tirarlo todo a la basura y nadie más que él es responsable de eso por la ilusión de Hollywood porque Megan no se dio cuenta que lo mejor que le pudo pasar fue tener un puesto en la familia real británica fue recibida con mucho cariño incluso hay gente que dice pero es que la recibieron muy bien y ella era la que iba a modernizar la monarquía y bla 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 qué bueno que se dan cuenta qué bueno que lo pusieron en Netflix fue perfectamente bien recibida y ella solita tiró todo a la basura porque le pudo más esa espinita de querer ser la gran estrella en Hollywood pensó que iba a llegar con un príncipe a la fecha lo piensa que porque llegó con el príncipe puede ser jurado del Emmy puede salir con Kevin Costner le puede trabajar con Meryl Streep y no es así la gente en Hollywood esos grandes nombres tienen muchísimos años detrás de experiencia de trabajo de soportar cosas y de tener talento para seguir vigentes Megan no lo mejor que le pudo pasar fue estar en la familia real pero ella solita terminó con eso definitivamente que ella sola echó a perder ese futuro porque cuáles eran las perspectivas que ella tenía en Hollywood no había logrado ni un solo protagónico de importancia si bien estaba participando en una serie pero ella era la actriz con el papel en sexto o séptimo lugar en importancia en esa serie tan es así que la serie continuó sin ella incluso se dice que los productores ya estaban considerando eliminar su papel de la serie cuando casualmente ella logra conocer a Haroldo y casarse con él entonces debió aprovechar esa oportunidad de salirse por la puerta grande de Hollywood porque no tenía muy buenos prospectos de trabajo había logrado la campaña publicitaria de Ritzman y Ritzman se arrepintió terriblemente de esta campaña porque ella fue y como lo narra Tom Bauer en su libro fue absolutamente insufrible durante esa sesión de fotos que hasta se dice que se llevó los zapatos a cosura y que no los pagó cuando tenía que devolverlos porque era parte del vestuario para esa entonces encontró una súper oportunidad después de que en Hollywood no tenía mejores proyectos en los cuales participar y sin embargo decidió tirarlo toda por la borda para regresar a Hollywood y cumplir su sueño guajiro de querer ser una estrella de la lista como Julia Roberts Meryl Streep Jennifer Aniston que igual se dice que cuando trabajó en Quiero Matar a Mi Jefe que ella tiene un papel muy pequeño en esta película que cayó de la gracia de Jennifer Aniston porque esa mujer fue muy muy grosera en general con toda la gente del reparto por eso no aceptó la invitación a la boda porque si la invitó pero no quiso ir Jennifer Aniston como muchos otros que dijeron si ni te conozco o te conozco medio sé quién eres y no no me agradas pero bueno de verdad que yo creo que si tiene una o varias enfermedades o tuerquitas ahí flojas en su cabecita porque pues no 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 sabe aprovechar obtiene algo como lo lo de Ritmans y de pronto en su cabeza le dice yo soy demasiado para esto yo soy mucho para esto yo debo tener más digo no está mal ser ambiciosos pero siempre termina como despreciando y lo que no aprecias y lo desprecias pues no no funciona en fin pues bueno amigos esto ha sido todo en esta hora del té les damos muchísimas gracias por seguirnos ya hemos subido algunos capítulos a Spotify también ya estamos empezando ahí pero bueno seguimos principalmente aquí en YouTube echando el chismecito con ustedes déjenos sus comentarios denle click a suscribirse y nos vemos pronto muchas gracias por acompañarnos en este episodio regálanos un me gusta y nos vemos a la siguiente